Capitán Bigotes, muchísimas gracias por esa presentación. Y ahora le tengo una gran noticia. Para todas las personas que veían caricaturas hace 30, 40 años, la serie de dibujes animados Mazinger Z, que fue muy popular en la década de los años 80, ya tiene su adaptación cinematográfica y llega a México en marzo del 2018. El filme celebra los 45 años de esta magna serie que revolucionó el género, desde su debut con el personaje de Koyi Kabuto y su robot Mazinger Z. Quienes luchan, por supuesto, por salvar al planeta. Ya no me tocó, pero bueno, pues ya me tocará verla. Entonces, en marzo del próximo año y por otra parte, hablando de grandes películas, la película Fiebre de Sábado por la Noche o Saturday Night Fever, cumple ya 40 años y es recordada porque arrasó en las taquillas del mundo entero. El carisma de John Travolta y las escenas de baile y coque combinaron a la perfección. La música de la época con unos pasos espectaculares. En esos días, la crítica no le auguraba mucho éxito, sin embargo, el filme se convirtió en emblema de la música disco. Y, por supuesto, todavía lo recordamos. Y en este momento, hacemos contacto con Salvador Franco, quien, ya saben, se la pasa sufriendo. Ahora se encuentra en el segundo festival internacional de cine en Macao, China. Adelante, sufridor de la vida. Así es, Sophie, nos encontramos en Macao, esta isla al sur de China, a la cual hemos llegado para disfrutar de la segunda edición del Macao Film Festival, que está buscando unir Oriente y Occidente a través del cine. Es un lugar económicamente muy importante para el país asiático, que, bueno, se ha caracterizado en los últimos años por abrir una serie de casinos, hay 47 en particular. Y, bueno, es la gran atracción porque es el único lugar en China donde se puede venir a apostar. Entonces, te imaginarás que la vida nocturna es muy emocionante. Y, bueno, hemos también tenido la posibilidad de disfrutar de un par de películas, de las 10 que compiten por los premios más importantes aquí en Macao. Y, bueno, se ha convertido en toda una auténtica experiencia venir a descubrir estas tierras orientales, obviamente teniendo al cine como pretexto. El festival comenzó este fin de semana con la proyección de Paddington 2. Ayer se proyectó también Shape of Water, dirigida por Guillermo del Toro, quien mandó, por cierto, un video muy emotivo para la audiencia oriental. Y, bueno, nosotros vamos a seguir con esta cobertura desde el Festival Asiático. No hay películas mexicanas sin competencias, pero, bueno, eso nos da pretexto y la posibilidad de ver otro tipo de cine aquí desde Macao. Te mando un beso. Yo voy a seguir sufriendo, como bien lo sé hacer, en este Festival Internacional. Y, por supuesto, tenerles todo el reporte en Imagen Noticias con Francisco Sea. Gracias, Salvador, por hacer la chamba que nadie más de nosotros quisimos hacer. Pobre de ti. Te mandamos un beso muy grande hasta allá. Gracias por tu reporte. Y, bueno, ya saben, quiero estar en contacto con ustedes. Búsquenme en Instagram como Sofía Rivera Torres. Vamos ahora al otro lado del foro con Marlene, que se cortó el pelo. ¡Ah, no! Es Quique Villanueva. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.